Para ayudar al Regno Unito, son Adel y Tamara No te imaginas el placer y el amor, es tenerte como amigo Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y yo soy la devoción Los conflictos de la vida son muy crueles y a veces alegría Aquel que no lo ha merecido, te escribió una traición Y a tu esposa como un hombre cariñoso, tu voz no se besa bien la boca Y que tiene su delito y sus besos son malditos al sol La viví sospechosa cuando entraba un motel Con gafas y pelote, él trae el robo de carrera Que el que le sepa su aniversario, la muy descarada En tu propio vehículo, en tu cuerpo, él se fue Y le tiró dos fotos para prueba que se vivía Mientras le das el cielo, ella con otro se estrope en la cama Mientras le das el cielo, ella con otra vez Y que tiene su delito y sus besos son malditos al sol No se apaló 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 Desde la risa de un cuerpo adorable y otro así Pero así pasó, pero a esa mujer me adoraré A esa mujer me adoraré Con el número 2 del Regno Unido, Adem y Tamara